La guerra en Colombia ha comenzado. Adelante estudiantes, tomad las calles. La educación no está en venta y todos debemos defenderla. Pues en Colombia hay una falta grave de educación. Es una minoría la que puede acceder a una educación y más si es de calidad. A la educación en Colombia realmente le falta cobertura, sobre todo en educación media y superior. No se respeta el derecho a la educación y a pesar de que se ha intentado facilitar la educación, no es óptima, no existen medios de parte del Estado que favorezcan la educación. Sí, la reforma a la ley 30 delega la responsabilidad del Estado de la educación del colombiano al individuo. Esto es muy grave porque el individuo tiene que asumir su formación, se endeuda y a pesar de que genere instituciones para el préstamo correspondiente o para estas cosas, ya es el individuo el que asume esa responsabilidad y en un futuro próximo tendrá que pagar con intereses ese tipo de educación. El gobierno está tratando de zafarse, de pagar la educación y está haciendo que las universidades se endeuden con empresas, lo que las vuelve poco a poco privadas y sin un criterio adecuado de calidad. Lo que esta reforma hace es que las universidades no tengan un criterio de calidad. Los medios que da el Estado muchas veces no son utilizados de manera óptima. Obviamente tiene que incidir posteriormente en la calidad del profesional. Los medios públicos que se les giran del orden nacional y del orden local pues también tienen que hacer grandes esfuerzos para generar ingresos adicionales. Adelante, así vaya protesta, adelante y esa reforma se va a volver ley de arco. Nueva, es una ley completamente distinta que modifica muy sustancialmente y de fondo el sistema de educación superior. Muchos aspectos del país. Hay unos aspectos positivos como toda propuesta y hay muchísimos que discutir. El aporte que plantea el gobierno, el aporte con recursos frescos del gobierno a las universidades públicas, no responde a los calcos de la empresa privada a la universidad pública y la lógica de eso es como el gobierno no tiene mucho dinero pues entonces consigamos nuevas fuentes para la universidad pública. Lo otro que pretende es que va a haber empresas interesadas en financiar la actividad de formación misma de los estudiantes en la universidad y eso sí no entiendo por qué. En necesidad privada, con ánimo de lucro, son escuelas, escuelas profesionales, escuelas tecnológicas, educan jóvenes, pero que hay que ser muy claro No hay una cultura de la actividad, uno baja el tiro y tira el papel porque como esto no es mío, uno le dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, no hay sociedad, nadie, porque no nos hemos dado a organizar centros de estudio, organizar grupos de estudio, inquietarnos por el problema La educación es un derecho que el Estado debe garantizar a toda la población La educación es un factor sumamente importante para el desarrollo individual y colectivo en un aspecto económico y social Actualmente este derecho no se está protegiendo como debería ser El Estado está abandonando su deber de garantizar la educación y la está dejando en manos de otros Estas personas que tienen la educación del país bajo su responsabilidad no les interesa la calidad de la educación que proveen, sino el interés propio Un problema claro que se está viendo en Colombia es la reforma de la ley 30 El Estado solo le da el 36% de lo que le daba antes a la educación por lo que las universidades han tenido que recurrir a créditos para sostenerse y los estudiantes se han visto obligados a obtener créditos a largo plazo para así pagar por una educación que el Estado debería estar garantizando Esto implica una disminución en la calidad de la educación, lo cual afecta al desarrollo del país Si el Estado está invirtiendo menos en la educación y los estudiantes tienen que recurrir a créditos que van a terminar pagando ¿Dónde está nuestro derecho a la educación de buena calidad? ¿Qué está haciendo el Estado con el dinero que deja de invertir? La educación es el futuro de la sociedad, no se le debe negar a nadie La educación es el futuro de la sociedad, no se le debe negar a nadie